Mary Flora Bell nació el 26 de mayo de 1957 en la ciudad inglesa de Newcastle. Desde bien pequeñita, cuando apenas era una bebé, sufrió maltratos físicos y psíquicos propinados por su propia madre. Es más, en el mismo día de su nacimiento, su madre le dijo a los médicos que aparten esa cosa de mi lado no la quiero. Betty que así se llamaba la madre, tenía sólo 16 años cuando dio a luz a Mary. Las palabras que dijo Betty sobre su hija, quedaron diluidas a la nada, comparado con lo que le hizo a su hija luego. Su madre intentó asesinarla en numerosas ocasiones, alegando luego en los centros hospitalarios, que la niña había sufrido algún tipo de accidente doméstico, con el fin de que no se descubriera que en realidad ella había intentado matar a su hija. Sólo imaginense todo lo que la madre pudo hacerle a su hija que no tenía la culpa de nada de lo que la pasa. Cuando comprobó que esta táctica no le funcionaba, probó otras quizás todavía más atroces que la anterior, al ofrecer a su hija a sus clientes, para que abusaran de ella sexualmente. La madre se metió a prostituta, y utilizó a Mary para que los clientes se masturbaran etc., Con este panorama que tenía la pobre Mary, alguien incluso podría llegar a justificar que después se convirtiera en una psicoquiller, como dijimos antes, de tomo y lomo. Pero bueno, no vamos a justificar que alguien mate, ya que entonces todos los asesinos en serie de la historia de la humanidad, alegarían problemas relacionados con los abusos, maltratos etc., sufridos cuando eran pequeños, Y entonces daríamos vía libre para que cada uno y cada una de ellos y ellas respectivamente, mataran y quedarán impunes. Esta es nuestra opinión. Continuando ahora con las aberraciones a las cuales le sometía su propia madre, diremos que con tan solo 5 años de edad, su madre le hacía participar en juegos sexuales, con otros niños de 7 u 8 años, y solo 3 años después de estos desgraciados y aterradores sucesos, ella la vendió a uno de sus clientes, para que él mismo la violara y quitara su virginidad. Tiempo después, la pequeña Mary declaró el modus operandi que realizaba su madre para prestarla como si de un trozo de carne se tratara, a sus clientes, y la niña relató que su madre la desnudaba, la sujetaba, y el cliente le introducía el pene en su boca, hasta eyacular el semen en la misma. Mary decía que tras esto, acababa siempre vomitando el semen. Esta historia es una de las más aterradores y escalofriante que he leído no puedo imaginarme cómo se sentiría esta pobre niña con todo esto que le tocaba vivir. Siguiendo con la historia. Mary con este panorama desolador, comenzó a intentar sacarse la frustración que llevaba dentro, desahogándose con animales inocentes que nada tenían que ver con esta familia de monstruos, y comenzó a maltratar y a torturar haciendo llegar a la muerte, a pequeños gatos que encontraba por la calle, y a otros animales varios. Sólo un día antes de cumplir los 11 años, Mary cambió a esos animales a modo de desahogo, por la vida humana de otro pequeño, que por supuesto tampoco tenía culpa de los problemas de ella con su alocada familia. Martin Brown, era el nombre del niño vecino de los Bella, el cual fue brutalmente asesinado por Mary, al cual lo asfixió con sus propias manos, y le asestó un golpe mortal de necesidad en su cabeza. La imagen del niño es la siguiente. La prensa inglesa dijo que la muerte del pequeño Brown se había debido a un desgraciado accidente, aunque tiempo después tuvieron que rectificar, cuando la propia Mary Beth confesó el crimen. Mary tras cometer este asesinato, y contárselo a su inseparable amiga de nombre Norma, decidieron ambas de ir a una escuela a arrasar todo lo que pillaran por el camino y en el mismo lugar, y tras dejar una guardería patas arriba, incluyeron una nota en la mesa de la maestra, y en la misma Mary indicaba que ella había matado a Martin Brown. La policía de Newcastle no creyó a la niña, y comentaron que todo había sido fruto de una broma infantil. La nota original, por supuesto la vais a poder ver a continuación. Traducido al castellano quiere decir algo así como yo he matado, y voy a volver a hacerlo. Brianna Owe de tan solo 3 años de edad, fue la segunda y última víctima de Mary. La familia del pequeño denunció su desaparición, y fue clave el testimonio de la hermana mayor de Brianna, para que las pistas condujeran hacia Mary Beth. Ambas se cruzaron por la calle tan solo minutos después de que Mary asesinara al niño, y esta con una frialdad asombrosa, le preguntó a la hermana Owe, ¿estás buscando a Brianna? La muerte del pequeño Brianna fue muchísimo más atroz y brutal que la de Martin, ya que nuestra pequeña protagonista de hoy en la web, le escribió una letra en su abdomen hecha con una navaja, y por si fuera poco, le arrancó los genitales. La policía comprobó al encontrar el cadáver del niño, repetimos de tan solo 3 años de edad, que le habían cortado varios mechones de pelo, y esto hizo sospechar a los agentes, de que podría tratarse de otro niño, a modo de juego, el que hubiese perpetrado un crimen tan atroz como el contado. Brianna Owe. En agosto del año 1968, Mary Beth y su amiga Norma, fueron detenidas por la policía de Newcastle, como sospechosas de dos asesinatos en segundo grado. Tras interrogar a las dos pequeñas diablas, se supo que en el abdomen de Brianna la letra que había dibujado Mary con la navaja, era la M, por lo que los investigadores dieron por hecho que esa marca era a modo de firma particular, como cualquier otro asesino en serie que se aprecie. Todos dejan su firma, en la escena del crimen. Norma fue declarada inocente y por lo tanto fue puesta en libertad, tras contar el relato de los hechos, que a pesar de encontrarse contradicciones en el mismo, los investigadores pensaron que ella no tuvo nada que ver en los atroces asesinatos, sobre todo en el caso de Brianna. Y bueno, vamos a ponerle cara a Norma, que hasta ahora no lo habíamos hecho. Y a continuación un dibujo a modo de reconstrucción de los hechos, para que comprobéis lo que le hizo esta pequeña aunque malvada persona, al chiquitín Brianna Owe. Mary Beth declaró ante la policía, que había disfrutado mucho con los dos asesinatos, y en especial con el de Brianna, ya que según ella sintió gran placer al cortarle los genitales al niño. Todo esto quedó probado y no era fruto de la imaginación de una niña que no llegaba a la edad adolescente, ya que en uno de sus diarios donde escribía todo lo que hacía día a día, ella misma lo dejó reflejado. Posteriormente y cuando se inició el juicio, los psiquiatras forenses declararon que Mary era una niña psicópata, y que obviamente era un peligro para la sociedad, y debía ser encarcelada de forma inmediata. El juez atendió a los consejos de los forenses, y Mary fue declarada culpable de asesinato en segundo grado, y condenada a prisión indefinida. Fue a partir de su condena, cuando la prensa británica la bautizó con el sobrenombre de la niña asesina, sobrenombre con el cual la conocemos todavía a día de hoy. Tras 11 años encerrada entre rejas, Mary volvió a ser noticia, al escapar de prisión, aunque su aventura duró bien poco, ya que las autoridades le dieron caza. Con 23 años de edad, Mary Bell fue puesta en libertad, y cambió su identidad para no ser reconocida nunca más, y nos imaginamos para borrar su oscurísimo pasado. ¡Gracias por ver el video!